Desde que te fuiste ya, no puedo caminar, yo solita en la lluvia Porque mis ganas se fueron con tu partida, y dejaste una herida, que ya no pudo sanar Y mi corazón latía, a la par de las botitas, y caían sin parar Desde el cielo, desde tu hogar, desde el cielo, desde tu hogar Dime ángel la verdad, que te quiero preguntar, porque está lloviendo ahora Estoy segura, en que me encuentre dormida, que me mandaste hacia arriba, con el lago una señal De que tú siempre me miras, con tu risa me abrigas, y me cuidas desde allá Desde el cielo, desde tu hogar Desde el cielo, desde tu hogar Ahora es mirando las botas que caen, ahora es mirando la noche llegar Ahora no entiendo ni tú siempre estarás Ahora es mirando las botas que caen, ahora es mirando la noche llegar Ahora no entiendo ni tú siempre estarás Desde el cielo, desde tu hogar Desde el cielo, desde tu hogar Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien esцииón Bundesία?